Tarrita perdió un poco la mente y la cabeza y el ralejo le va a poner la casa del motor de los ralejos va a llevar su nombre dentro de muy poquito y por aquí han pasado mucha gente, aquí y en otros sitios que siempre hacemos esos reconocimientos pero hoy vamos a empezar con un amigo y compañero que tenemos aquí que fue el primero en sacar una página web del motor en Canarias, concretamente en Tenerife cuando comenzó teníamos los más y los menos porque a mí me gustaba ver el papel y él me decía entra en internet y tiene la clasificación y yo quería el papel, se llama Juan José Llano su página se llama motorcanario.com y es ahora mismo no solo una de las páginas más visitadas sino en cuanto a los tiempos online va a nivel nacional e internacional a cronometrar pruebas con su empresa que empezó en plan broma y ahora se dedica profesionalmente a ello yo hoy quiero hacer un reconocimiento que lleva su nombre pero para su mujer, para su hija y para todos los que han formado y forman parte de motorcanario.com Juanjo, felicidades porque fuiste el primero y ahí sigues manteniéndote No, que ante todo gracias a ti Cipriano, primero porque cuando nosotros entramos tú ya estabas ahí llevabas una trayectoria ya en aquella época más que reconocida sigues estando al pie del cañón, sigues siendo referencia dentro del mundo del motor en Canarias y para nosotros ha sido no solamente nuestro trabajo sino también nuestra pasión y durante este periodo de tiempo hemos evolucionado con las tecnologías hemos ampliado el abanico de opciones que nuestra empresa puede ofrecer pero ante todo nos quedamos con las amistades, con aquellas que en un principio, como tú bien has dicho no eran pero poco a poco se fueron puliendo y al final somos una gran familia y eso es lo más importante, hemos ganado muchísimos amigos, nuestra agenda de conocidos y de amigos es muy grande y al final eso con lo que te queda, pese a que sea también nuestro trabajo en el día a día un aplauso y felicidades, me gustaría que este detalle, José, José lleva conmigo 20 años, cerca de José quiero un momento simplemente, José Trujillo lleva conmigo más de 20 años antes de estar en la tele quiero que grabes tú ahora y que este detalle, sí por favor que suba tu mujer y tu hija si quieres también que forma parte de la empresa, quédate grabando y quiero que el detalle de Llano se lo entregue el primero que empezó a grabar rally en Canarias, se llama Raúl y lleva conmigo 10 años pero empezó a grabar hace 40 años, todos los viejos del lugar lo conocen cámbiate de cámara Raúl, dale la cámara a José, Raúl por favor y coge tú y entregale el detalle, sube aquí Raúl, quítate la mascarilla del todo es el primero que empezó en Canarias a grabar rally, Raúl, del monitor en Santa Cruz dice así, sexta fiesta del motor, lo regalemos con el deporte, canal 4 que es donde trabajo todo tu programa del motor, Juan José Llano, motorcanario.com en agradecimiento por tu gran labor en el automovilismo canario lo regalé con la montaña, 31 de julio del 2002 perdón, 2022 ponte delante ahí, entreganlo, ahí en los trenes, recójanlo, un poquito más allá ahí, entregáselo, vínalo para adelante, quédate ahí con ellos el aplauso de todos ustedes, gracias Llano para todos los que han formado y forman parte de motorcanario.com felicidades, gracias chicos, quédate por ahí para la foto final bueno, Cris, lo que a ti, ahora tú ese lo entrega el Ayuntamiento de los Ralejos Fillo, tú mismo nada, buenas tardes desde el Ayuntamiento de los Ralejos también el reconocimiento a motorcanario.com en agradecimiento por su implicación en la fiesta del motor es verdad que es la que suspendió en 2020 que no pudimos hacer ese reconocimiento los Ralejos, el 15 de marzo de 2020 pues nada bueno, seguimos hay personas que no les gusta este tipo de cosas tuve que comprometer a su hijo que está por aquí a su mujer yo no estoy ahí para esas cosas si pleno deja eso pero es un orgullo tener coches como el que está ahí por ejemplo, el coche que tiene el número uno que fue de Melardo Pérez y que lo tiene la Fundación Alonso Eugenio Alonso que está por aquí está su hijo, está su nieto, está su mujer y mantener esos coches como los que tiene el de Fernando Copicap de Vila y muchos coches más que tiene la verdad que es un orgullo no sé si quiere más los coches que la propia casa Eugenio, sé que no te gusta este tipo de cosas sé que no eres hombre de hablar pero yo quiero que la afición del motor y nosotros queremos darte las gracias por mantener en Canarias que la mayoría están en Madrid coches como los que tienes aquí y que has hecho el esfuerzo para traerlos que son coches que valen mucho dinero así que Cristina, te toca a ti bueno, buenas tardes yo quiero darle las gracias a Cronómetro Cero a Cipriano García y a toda la Afición Canaria de Automovilismo y otra cosa vale, gracias Cristina, este lo entregas tú lo tienes por aquí, lo entregas tú pues lo mismo la sexta fiesta del motor de los reales es un reconocimiento a Eugenio Alonso Fundación Alonso en agradecimiento por tu gran labor en el automovilismo en Canarias gracias y el ayuntamiento también se une así que tu mujer, ¿dónde estás? un niño que no le gusta menos que a ti esto vente para acá, ayúdale aquí, ven ¿está tu mujer por ahí o no? ¿dónde está tu mujer? ¿estaba por ahí o no? no quiere venir bueno te mantenemos este y el concejal de deporte te entrega, te hace entrega de otro detalle bueno, buenas tardes a todos yo creo que son personas que hay que reconocerlas en vida y que Cipriano y todo su equipo hayan hecho posible que esta gente esté aquí porque ha luchado mucho por lo que a la mayoría nos gusta que es el mundo del motor y nosotros desde el ayuntamiento te también te queremos agradecer Eugenio que tengas estos coches aquí y animarte a que sigas manteniéndolos que al final es nuestra historia y de verdad que la gente del motor pues muy agradecida así que a don Eugenio Alonso Espósito en agradecimiento por la implicación a través de Económetro Cero en la fiesta del motor de Los Ralejos yo quiero dar las gracias al ayuntamiento de Los Ralejos por el detalle hacia mi persona y hacia mi familia gracias gracias Eugenio quédate por ahí cerquita para la foto muchas gracias gracias por esos coches y por tenerlos aquí bueno entramos en un momento un poquito más bonito todavía ¿cuál entregamos primero? Cristina venga vamos a entregar este primero esto de la radio y de la tele llega de rebote de casualidad yo como bien saben muchos de los que están aquí vendía golosinas mi padre vendía golosinas y yo tenía el negocio de mi padre y soy Cipriano el golosina por si alguien no lo sabe me gustaba lo de la radio y me gustaban los coches y como piloto no era muy bueno hice cuatro carreras nunca quedé el último pero nunca gané nada y entonces apareció lo de la radio era radio aficionado tenía emisora y me gustaba hablar ya se nota que ayer en el rally terminé muerto como estoy bueno pues a través de Radio Club llama un día a Ea ayuda en emergencia de Naga que yo era radio aficionado para que fuesen algunos a los controles estos hablar de los coches a dar los tiempos y yo me apunté fui el primero el segundo rally con Radio Club y a partir de ahí Radio Club me llama que si quería colaborar en un programa que llevaba un mes de vida en el norte que se llamaba Vituro que si quería junto a otro compañero presentar ese programa del motor en la FM que no había otra en el norte que ahora es los 40 principales me llamó el director me reuní con él y le dije yo de radio no entiendo pero de coche sí y me dijo no te preocupes vamos a hacer un equipo teníamos en la FM a José Manuel Martín ya era corresponsal de Radio Club y hablaba de fútbol de balonmano él sabía de radio y yo sabía de coche y ahí nos unimos empezamos a ir a los rally y fuimos la unidad móvil del Radio Club del norte de Berife y fuimos a todos los rally y él presentaba el programa Viturbo y yo era su acompañante su copiloto desde la calle en la unidad móvil José Manuel Martín es un hombre de los de la radio de la de antes sigue ahora en Radio Realejo colaborando con todo el que se lo pide pero hoy como es un hombre de radio yo he creído oportuno cada año reconozco a alguien hoy reconocerle lo que ha hecho lo que sigue siendo y la oportunidad que le dio a Cipriano García es que hoy es alguien dentro del motor y llevo 38 años pero hace 38 años empecé con este señor José Manuel gracias no gracias a ti buenas tardes a todos la verdad que felicitarte por esta convocatoria la verdad que hoy los reales como dice el eslogan los reales con el deporte nos hemos convertido un año más en la capital del motor y hoy lo estamos viviendo aquí hemos conocido y hemos hablado con muchísima gente que hacía tiempo que no veíamos y la verdad que aquí teniendo todas estas auténticas joyas todos estos maestros hoy se siente uno como pez en el agua y nada Cipriano tú sabes que siempre me tienes para lo que haga falta y gracias por la amistad y a seguir gracias José Manuel un aplauso hay una foto de cuando estábamos en Radio Club con 38 años menos fiesta del motor los reales 15 de marzo hace la del 2020 a José Manuel Martín por su gran labor en los medios de comunicación pero la saga continúa y qué orgullo tener aquí a mi nieta ¿verdad que sí? pero yo quiero que este lo entregue mi hijo lleva 8 años trabajando en la cadena COPE en deporte y el primer día que entró a nivel nacional y que desde la COPE nacional los que él escuchaba y yo dice estaba con Cristina yo ese día en una gasolinera en Tacoronte y dice vámonos a Tenerife minutos y resultados Cristian García imagínese las lágrimas la emoción de un padre Cristian quiero que lo entregues tú este es mi hijo y va a entregarle a José Manuel Martín que trabaja en cadena COPE le entrega a José Manuel Martín ese reconocimiento seguimos Cristina no te vayas que eres mi mano derecha hombre José Manuel Martín que además trabaja en Radio Ralejo de hace 10 años o 12 ya no más Dios mío ¿cómo se va la vida? nada nosotros desde el ayuntamiento compañero de trabajo de verdad que es todo un maestro el equipazo de Radio Ralejo pues los componen magníficos profesionales pero mejor personas y creo que José Manuel Martín se merece este reconocimiento por parte del ayuntamiento por parte de la fiesta del motor y así que José Manuel no pierda las mañas y siga animando el deporte ralejero muchas gracias muchas gracias gracias José Manuel felicidades que ratito más bueno pasamos bueno chércate para acá otro gran amigo hace 38 años cuando hacíamos ese programa que se llamaba Biturbo ya estaba dando los pinitos como piloto la persona que tenemos aquí pero todos conocen la escudería Daute de los Ralejos ¿no? lo que hace la escudería Daute de los Ralejos pero la escudería Daute de los Ralejos comenzó en Ico de los Vinos se llamó escudería Drago en Ico de los Vinos la primera carrera que organizó fue la subida de la montañeta y corrió el amigo Alfredo que está aquí y corrí yo con un mini y la organizaron la escudería Drago que era el presidente en aquella época quien está aquí conmigo Juan Pedro Escobar un piloto que ya dejó de correr fue el que trajo la escudería Drago y la puso en los Ralejos y luego la cogió Benito Rodríguez Juan Pedro Escobar Juan Pedro Escobar otro de los pilotos que le hacemos un reconocimiento por su trayectoria por la forma de ser por ayudarle a los pilotos y no fue de los que ganó rally ni campeonato bueno, campeonato sí pero siempre una persona que estaba con el motor hoy le vamos a hacer un reconocimiento a Juan Pedro y me siento orgulloso de poderlo hacer Juan Pedro buenas tardes buenas tardes a todos bueno, la verdad como tú bien has descrito he pasado por todas las facetas del automovilismo y bueno los años pasan y aquí estamos yo quiero agradecer enormemente el detalle que has tenido muy bonito muchos años y bueno y agradecer al ayuntamiento por supuesto y a ti pues este este reconocimiento y gracias pues a todos los que están aquí una gran convocatoria y muy feliz que estoy gracias gracias Juan Pedro que le siento que te toca hablar eso lo voy a leer pues leemos el siguiente que pone lo mismo en la sexta fiesta del motor que bonita foto tiene ahí de cuando era todavía un chavalín hace ayer con su vehículo con su coche pues con el anómetro cero y canal 4 homenajen a Juan Pedro Escobar los ralejos con el deporte por su gran labor en el automovilismo canario y también como no pues desde el ayuntamiento también quieren darle su placa bueno pues nada también desde el ayuntamiento Juan Pedro Escobar y si me lo permite creo tener una anécdota mi inicio como aficionado al motor fueron aquellas de las primeras copas que aparecían en los rallies desde Medice la Talbo Zamba me equivoco seguían me recuerdo piques con un montañero también Demetrio y Jorge que corrían esa copa y recuerdo ese Juan Pedro Escobar con el Talbo y Demetrio y los dos siempre segundo a segundo uno arriba y uno abajo muchas felicidades y muchas gracias seguimos Cristina no te vayas muy lejos tenemos por aquí uno más el alcalde no ha llegado todavía pero si vamos a entregar este que quiere que lo entregues tú yo sigo a él no le gusta que lo diga pero yo sigo rumiando con ello como el alcalde de Los Realejos se va a presentar al gobierno de Canarias yo no quiero hacer campaña porque no me gusta eso y no me gusta la política le vengo diciendo al concejal de deporte de Los Realejos que para mí el concejal de deporte del motor de Canarias que si Manolo sale presidente del gobierno de Canarias y saben que soy la política ya tenemos director general de deporte del gobierno de Canarias sería Benito Débora o no Cristina pues yo creo que sí que lo queremos también todos mucho y hace una gran labor también por el mundo del motor y del deporte en general pues también entregamos su reconocimiento a Benito Débora concejal de deporte en agradecimiento por su gran labor en el automovilismo en Canarias hay otro regalo aquí que yo no lo sabía y que lo quieren entregar espérate hay otro aquí todo Cristina hay otro aquí bueno yo creo que la fiesta del motor desde el ayuntamiento siempre apostamos para que sea una realidad dos años de pandemia pues no nos permitió continuar pero bueno yo creo que hoy está el inicio de muchísimas más y siempre de la mano de Cipri de Cris de José de todo ese equipo que hace Cronómetro Cero de verdad que muchísimas gracias y mientras estemos aquí sabemos que la fiesta del motor es de la montaña y se queda en la montaña así que a todos muchísimas gracias y un fuerte abrazo para los de naranja que se lo merecen espera Benito no te vayas muy lejos alguien trajo algo pasa por aquí que a ti te gusta el micrófono y no tuviste rally yo tuve rally espera espera eso que es espera esto que es esto que es una radio con pilas esto que es bueno un detallito que queremos hacerle a Benito mira que bonito espera espera daré la vuelta a eso es una tele pero que has hecho aquí esto que es mira la tele ala 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 que detalle la fiesta del motor los carteles venga ven vamos a ver lo que dice y además Benito es un día que está más en Cronómetro Cero fíjate bueno bonito mensajito dice reconocimiento al concejal de deportes de los reales lejos Benito Débora bueno para ti desde RSM Maquetas y de Cronómetro Cero muchísimas gracias vale es que una foto del plató Cristina y yo y Benito invitados a Cronómetro Cero bueno y Fermín comida mesa comida Fermín mesa claro Benito que guapo felicidades de verdad son detallitos que uno siempre le llegan así que mil gracias aquí estamos para que el deporte sea un movimiento en nuestro municipio y no solo cosa mía de muchísima gente que ha luchado técnicos de deporte que verdad que se lo ocurra el barrio de la montaña que siempre está en contacto con nosotros y a la tele a Cipriano a Cris gracias yo creo que esto es de todo así que muy muy agradecido mil gracias bueno vamos a hacer la fotografía de todo espérate pasa para acá otra vez Eugenio seguimos con regalos son los últimos uy que guapo y además tu nieta viene también mira de nieta a nieta mira Cris que regalo más bonito te toca Cris a ver vamos a leer por aquí que bonito de la familia Eugenio Alonso a Cipriano García por sus 25 años de dedicación al automovilismo deportivo era para la fiesta del 15 de marzo de 2020 que todos sabemos que no se pudo hacer pero aquí lo recibimos uy que bueno muchas gracias que bonito gracias además el de Medardo y el otro el tuyo los dos los tres veinte ahí que tenemos los dos y los vemos bueno de nuevo muchísimas gracias que nos cojan las nietas venga cojan las dos nietas cojan las dos ahí cojan las dos con la mano por debajo aquí debajo muy bien Eugenio gracias a tu familia que también está por ahí tu hijo gracias de verdad de corazón muchísimas gracias muy bien gracias venga ahora sí vamos a hacer la fotografía todos aquí ponte aquí bájate un poquito ya tú bájate ahí vale ponte aquí con ella tú vamos a ponernos todos aquí para la fotografía Benito por favor sigan para acá Juanjo sigue para acá sigan para acá cojan uno de los regalos por lo menos eso cojanlo en la mano Cristian sube porfa vente con nosotros Cristian sigue para acá un poquito de música así seguida empezamos con los sorteos y con más reconocimiento poco a poco la foto alguien tiene un móvil gracias a todos felicidades gracias gracias gracias